Programas que debes de tener una vez formateas el PC Ayudando a este internauta al día de ayer hemos formateado un equipo con Windows 10 Enterprise Considerado por muchos el mejor para equipos de bajos recursos original, aclaro, sin modificaciones Instalar driver, en administrador dispositivos todos los drivers tienen que ser instalados correctamente Por ejemplo aquí me falta el driver de video para que el funcionamiento del sistema sea óptimo Las palabras mágicas en Google, driver, el nombre de tu boa y así buscas el nombre de tu boa Y de tal manera encuentras los controladores originales, asegúrate de estar en los sitios oficiales Cada ensamblador tiene su forma, su sitio web de cómo descargar los controladores En este caso es aquí y aquí ya uno busca todos los drivers necesarios para que el sistema corra de maravilla Instalar WinRAR o cualquier compresor Yo recomiendo WinRAR porque es fácil, es eficaz, es eficiente y es gratuito En su sitio web escribe WinRAR en Google y aparecerá completamente gratuito Nada que hablar de tan espectacular programa Al momento de instalar los controladores asegúrate de ir instalándolos uno por uno No te desesperes, ese es el error de muchos Resulta que la mayoría de controladores pide reinicio Y estás instalando uno arriba del otro, el otro no se va a completar y ahí vienen los errores Todo a su debido tiempo amigos, recuerda que estos son sistemas lógicos y son algoritmos y son consecutivos Hay que ir paso por paso y si no encuentras algún controlador presta atención La herramienta para encontrar los controladores, los drivers que no encuentras en ningún lado Yo me baso mucho en este sistema Si ya un controlador te sacó canas verde, este programa te va a ayudar muchísimo A mi me soluciona esos problemas El programa se llama Driver AC y es completamente gratuito Claro, la versión gratis te va a permitir descargar un driver por vez Genial porque solo necesitas uno o dos drivers Ahí te dejo el nombre del sitio web para que lo descargues y actualices tu PC al máximo Estos son los programas que un técnico te debe dejar instalado en tu PC una vez lo formatees Controladores completamente activados Un buen navegador recomendado Paquetería ofimática de paga o libre Licencia Es aquí donde viene la polémica ¿Dónde consigo Office? Si ya no está en el sitio oficial Aquí en el archivo te dejo el sitio web Escribe las palabras mágicas y busca la versión que quieras Recuerda que son copias de ISOs originales Las personas, los internautas, las colocan en el archivo para que perduren en el tiempo Ya si me hablas de activación es otra cosa Por ejemplo, yo aquí yo solo dejo lo básico Word, Excel, PowerPoint, Publisher Según las características de tu equipo Asimismo debes instalar la paquetería de Office adecuada Por ejemplo, este PC laboratorio que he creado aquí Es un PC ya de antaño Un FX6300 Marca Absorb Labor de 2012 4 RAM DDR3 Y un disco mecánico Por eso instalo esta paquetería que es adecuada para él Si tu PC es más viejito Opta por una versión más liviana La 2010 o la 2013 Todo con la finalidad para que tu PC sea mucho más fluido La activación es bajo responsabilidad de cada usuario o cada técnico Yo siempre recomiendo licencias originales OEM a 12 dólares aproximadamente Son licencias que te van a servir para tu PC Pero si tu caso es lo que está allá atrás de Goku En el próximo video te enseñaré A bloquear los dichos puertos Para que no tengas inconvenientes con personas extrañas Está pendiente del canal Recuerda amigo Yo soy Hass Y este es Programas Hass Y en el perfil hay muchos videos relacionados Yo soy Hass Yo soy Hass